¿Qué pasa? Ahí ¿Listo? No me voy a calcular Hola, hola, hola Estamos aquí transmitiendo África, póngale salir Estamos transmitiendo que Estamos jugando un juego clásico We didn't even Si, grabemos en la memoria Si, si, si No pude grabar Bueno, listo Super Colombiano 2018 Vamos a jugar un clásico de la provincia Entonces, ¿qué? Amistoso ¿Eso? ¿Eso también es hecho para acá así o qué? No, no, pero es hecho para acá, ¿no? Los dos con el mismo equipo contra la máquina, ¿no eres? Sí Y la máquina, ¿cómo lo ponemos? No, eso es el del mismo equipo así ¿Más automático? Sí Entonces, ¿quiénes somos los nichos? ¿Y contra quién jugamos? ¿Contra Santa Fe primero o contra Nacional? Bueno, es el de la capital La capital La capital ¿Pero dónde sale estadio? No, no No, no No, no No, no No No, no No No, no No, no No, no ¿Pero qué? David Mcalister Sousa Cristian Marrugo Аyron Maiden del Valle Auche Y Sal packaging Si Si, si me escuchan todos acá A ver A no Si Si A ver COO Listo Estamos bien de micrófono, estamos escuchando musiquita, la escuchamos un poquito. Bueno, y entonces, ¿qué? De una, ¿no? Sustituir, pero para eso lo suplente, ¿no? No, no, pues primero juguemos un partidito, ¿no? Y este ya miramos. Lo tiene el mini, ¿verdad? Bueno, hagámosle, hagámosle, ¿qué jugamos ya? Eh, sí, póngale, sin perder la intro. ¿Empezar? Pero, ¿por qué? Así que se me olvida cómo lo botan en el sexto. ¡Presidencia de jugadores! ¡Vamos a los estadios! ¡En paz! ¡Hay un marco espectacular! ¡Será un gran encuentro el de hoy! ¡Prepárense! ¿Se escuchan o no? ¡No dejes que te gana el contrario! ¡Qué gran espectáculo! ¡Se llenó el estadio! ¡Andrita del millas, ñera! ¿Qué pareces con la de Finlandia o con Dinamarca? Es que no hay bien en el millas. ¡Vamos a la de Finlandia! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareces con la de Finlandia o con Dinamarca? ¿Vamos a la de Finlandia? ¡Que te pareces con la de Finlandia? ¡Gracias! 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 los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! Bueno, hagan en la juega que es que se vino esto se tiran las monedas de la camping ¿Que o que o pues? Háganle pues Paucemos mientras Pero listo, entonces ¿quién es el uno? ¿Yo o Sisa? Háganle los juegos. Entonces bueno, para que se acuerden del juego, estamos acá en, yo no sé por qué acá se llama alteración, pero es como lo definí en táctica y es esa pantalla clásica en la que uno jugaba. ¿Qué más ahí? La cámara, eso no lo vamos a arreglar. La cámara. Lo que era la mejor era que uno jugaba que era más alejada. Lo que era esta. Mostradores. Acá. Velocidad. No tenía mucho más. Listo. No hay igual, no estamos con cámara. Vamos a jugar. Esto es millonario. Millonario Santa Fe. ¿Millones? Por ahí como que ya va llegando gente de bienvenidos. Es que va llegando. Venga lo puedo dejar, estoy conectado ahí. Si. Si. Ah, no. Pero me quise que tal vez ahí no. Venga. Venga lo ahí mientras. Lo pongo a cargar, si. Si. Listo. Pues ya invitados. Así que no. Se congeló. Bueno. Si. Eh. Listo. Háganle. Continuar. Listo ataque perro. Listo. Listo. El otro presiona. Con el la presiona. con el la presiona. uuuhuuu Con este corre, que bola. Uy, no, pero ahora vamos a pensar que sean fantásticos. Digo, pero bueno, es que no lo sacan amarillo ni nada. Uy, alquero, buena, buena. Parí, ni lo que hay, alquero. Porque es calioso, le cascan. Aquí puede estar. Bueno, bueno, ya vamos a jugar series. Mucho peloteo, mucha pendejada. Bueno, vamos a pivotear, pivotear allá arriba. ¿Quién llegó? ¡Vamos, vamos, vamos! Muchos huevos aquí, mucha huevonada. Ah, oye. Eso. Uy, ojo. Eso. Salen ellos con jerarquía, se la quitan entre ellos mismos. Increíble. Sí. Acá teotras como un segundo. Sí, es simple. Es contar como un segundo antes. Ay, ¿cómo se va ahí solo? Ay, córner, bueno. ¿Cómo saliste, Fariñe? ¿Cómo saliste? Sí. Chuto, papera. Chuto. Eso. Sí, nos va a leer la máquina, pero ¿para dónde va usted? Ah, mi carro loco. Me faltaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estamos dando adelante, Colón. Gracias, güey. No, no, no. Estos muchachos le meten la garra, le meten la garra a mí, yo ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. no me vino nadie no me hizo el rebote al centro, al centro, al centro se vino el aplanador azul se lo quitaron al muchacho, no tenía fuerza me sostiene eso con todo todo así así, así, así vamos a ver ese es el famoso mi show ay que goles iba a decir si, si, si vea, vea, vea no es tan cool, uy, por poquito claro, vamos, vamos pero fue un tropiezo, vean toca hacerlos, eso, vamos muy buena, buena, buena muy buena, buena muy buena, buena lucha la y y ah hasta ahí, en el botón dice tan blanco creo que sí Era por dentro, perro, vamos, te la coltí a Bianca, con toda la policía, ruina, y se vino a OCHE, 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 Se llanó el motivo, no, pasito, pasito, buena, la marela, no se viene, no se viene, no, escribe, escriban, vamos, 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 siganlos en Instagram, vamos los mishos, a que equipo siguen, a que levanta OCHE, Vamos a hacer un golecito que ya tenemos al camerino así contentos a echarnos unas colas. Uy, qué buena, céntrala. Uy. No, no, no más. Ay, Domínguez, hice echar, hice echar, uno más mal falta, va a tocarse por el señor de ti. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Maldado y agua en el campus! ¡Es un mal rechazo! ¡Viva para que le pegue! ¡Muurelo! Vamos a mandar todo a la porra, no, 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 pero es que no, así fue como el partido ayer, no quiere agarrar, ahora sí agarra, pero nos fuimos, vamos a darle vuelta a esto, porque lo que hay es equipo, hay corazón, hay garras, no hay directivos, no hay plata, vamos, vamos, pero vamos a hacer buen fútbol, vamos a lo que nos trajeron, a regalarla, no seas boludo, ¿Qué tal Enrique? Bienvenido, está jugando fútbol, vamos, 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 empieza el segundo tiempo, bastante, bueno, aprovechando que estamos todos acá, eso vamos, vamos a recuperar ese balón, que presión, mi Dios, mi Dios, ay no, tengo que atacar esa vaina, no confiarse eso, vamos, vamos a atacar muchachos, con toda la moral, vamos con toda la moral, es el amigo de España, pues que fuimos muchas veces a, a que a, a grabar guas, ay no le he pegado, a ver si lo viste, no le he pegado, y grabamos guas todo allá en Puno, 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 en Perú, pero, ay no, ya, 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 ya que tiempo vamos presionando muchachos o con las barridas no que no más a manichas tiene el técnico en la época rusa no importa no seguir jugando la transmisión de envío para toda la banda en la tercera banda y no no esa no tenía clara la jugadora que salga aunque se nos hizo el gol más para arriba y funcionó increíblemente el cliente mundial ah si uy que pasó ahí eso vamos 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 que iba solito ah si iba solito ah si use to jjejeje pero la perdió ¿sabes? use to use to no 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 De esto nos vamos a hacer unos tictos, unos tictos, vuelve, retorpe, métase, métase. Falta el poquito, falta lo último, no voy a ganar este partido, si, no, yo sé que no gane este partido, no dejo de jugar, 4 horas después, eso, déjelo que Domínguez va con su rabo de teléfono, tarjeta amarilla va limpiando el camino, ¿Cómo es que esto no se pase así? Haciendo taquitos, haciendo... Uy, ya estaba listo el gatillo, le sacaron el balón, justito, justito, justito. Con nada se proyectando. Oye, era ahí, era chiquita, era chiquita. Sáquenla, daquenla. Fue afuera, ay, pero no, coge atrás. Y se prepara para jugar. Oye, ah bueno, si queda un cajón y arreglo. Sí. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Pero vamos, vamos a hacer acabado, ahora sí toca hacer un gol, ¿cómo? Minuto treinta y... Son pa' de... Son pa' de... Uy, farine. Vamos, Wilker. Ooooooh. Ooooooh. Ay, pero es que si siempre te emprega, si es que siempre te emprega, voy afuera, yesssaa, no fuimos los niches, no fuimos los niches, no fuimos los niches, ay, casi le sale la jugada del suelo, bueno, vamos, vamos a empatar de ganar esta vuelta, vamos a jugar en esta contra, que uno fuimos, uno fuimos, vamos que vamos, vamos que vamos, ay, offside, bueno, yesssaaaa, ahhh. Eesss lo E x is yessh Ay, como es que nos me quedas en el último... Algo, algo... Algo, algo... No, no, no... No queremos verte perder, misionario... ¡Eso no vas a pasar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El primer encuentro lo ganas con Tofé! ¡Sí! Vamos a ver... No, claro que ellos llegaron más a la hermosa... Y llovió... Liga Air... Liga... Liga Master... Copas... La nueva Copa... Copa Internacional... Europa... África... América... Asia... O la que uno quiera escoger... O la que uno quiera escoger... ¿Qué más tenemos acá? Liga Master... Estrenar... Estrenar... Editar... Los jugadores... Vean que belleza... Estrenar... Tres... Muy quíjense... Bueno... Penales... Estrellas... Estrellas... ¡Ah! Los obstáculos... Pero el fútbol colombiano, penales, ahora hicimos una ronda de penales rápidas en Chile, con el Río López, con el Múnich a veces, ¿qué es esto? Y ahora sí. Listo, vamos a darle a mixto. Y con el mismo equipo nos enfrentamos, ¿enfrentados? A ver cómo, cómo.. ¿Cómo jugamos ahí? ¿Hay alguna serie? Ah, pero ya voy. Ah, no, no. ¿Con cuál va a jugar? ¿Colombiano? A ver. ¿No puse así chiquitita? Yo soy con el parque, a ver. ¿Colombiano? ¿Esto es colombiano? Los de la izquierda son colombianos. Los de la derecha son colombianos. Dortmund, Reyes, Gremio, Sao Paulo, Boca, y un... River. ¿En Boca River? Sí, sí, sí. ¿En Boca River? Sí, en Boca River. ¿En Boca River? Eh, Circus. ¿Pero es el mejor bajador? Ve, eso. ¿Por qué? Esto es el otro, pero para todos. Esos son los puntos. Acá hay que bloquearlos con Digamaster. ¿Quién sabe chiquitos sean? ¿Estadio? Sí. ¿Puede ser estadio primer? A ver. ¿Eso puede ser? ¿No lo está bien de eso? Ajá. Sí. Sentí la línea de eso. Eh... No. Estadio un carabal. ¿Cuál es el del chico? Uno así pequeñito. A ver. A ver. La Kia. Ahí está el de la Kia. No, no creo que sea. Porque si está el de la Kia. Sería el equivalente a jugar en mi casa, güey. Cerca de mi casa. No, bueno. No está. No está. El estadio de techo. Eeeeh... Se potrae a esta frase. Fijo. El de la independencia. Del chico. Sí, ya. El del chico Rei. Un estadio chico. Sí, el estadio chico. Le muere una, no? Fútbol en paro VIVAMOS LOS RIEU VIVAMOS LOS RIEU Oh, salió acá el caponazo VIVAMOS LOS RIEU Vale una buena? VIVAMOS LOS RIEU TORRES Coño lo que hizo Yo no lo había sacado UATOYAII UATOYAIIII CHUTO Bien parada la agencia Es con Ignacio Vamos Ignacio que te pasó Ignacio vamos vamos a dormir es tan interesante el partido no se mueve, me gusta el ron de pino hola en el estadio del Chico Chico intentos intentos silencio que ojo es Ah, yo no hice un colombiano en esta alineación ¿Qué va a ganar? ¿Hay colombianos? Yo creería que sí Uy, ahí está chicharrón Ay, 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 mi cardón Así está El invoca Dice Ah, Lucas Prato Al segundo tiempo Vamos con todos los colombianos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer el gol Uy, qué le hicieron, qué le hicieron No le hice nada Aterrar los aburridos Yo hice un cuarto de la cancha Sí, lo digo Claro, me van a ir durmiendo Este Pino lo está aquí Saca de todo Ah, Pino, el jugador del fin del partido Ignacio Ignacio De una la defensa del otro ¿Para qué? Y sale con todo el otro central Haciendo el respeto ¡Ahí! ¡Se la quitó! ¡Se la quitó! ¡Se la quitó! ¡No la quitó! ¡No la quitó! ¡No la quitó! ¡No la quitó! ¡Sí! ¡Se la quitó! ¡Increíble! AJ, bienvenido Es de Playstation 1 ¡Ojo que ya salió! ¡Salió el guamito de 52 años! ¡Hola! Yo eres YouTube Bienvenido Este es el ProBol de Enrique ¿Vienen en el Air? ¿Vienen en el Air en 2002? Pero está hackeado Para fútbol colombiano Y este es ¿Alineaciones qué? 2018 Sí Tienen los equipos de Los alineaciones De los Champions también La Real Madrid por ahí ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Qué partidos tan aburridos! ¡No hubo goles! ¡No hubo grito sagrado! ¡Nada! ¡Nada! Empieza el segundo tiempo Y ahorita Podemos jugar uno así De Champions A ver qué tal Sí Un equipos de la Champions ¿Van a dejar bien en Colombia? Bueno Yo eres YouTube J Es el compañero con el que vamos a estar haciendo El blog de la página Vamos a hacer colaboradores ahí con él Como a hiding Todo el juego No Qué importante No Todo el juego Tienes �ines Pero Vean por ahí Daro a milton casco, pero vengan a esas instituciones, alteración, alteración, están alterados, así se llama, alteración, a ver que tal están teniendo, estamos bien, estamos bien, ese es Rossi, a ver, va a entrar Juan Ferpintero, va a entrar Juan Ferpintero, y acá como se dice, cambia la formación, es que no me acuerdo la verdad, acá, cambiar, en donde, cambiar, formación, así, listo, 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 jajajaja, la vida me interesa, jajajaja, que se me va a jugar ya, jajajaja, a ver no, ya, ¿cómo se sale? yo lo que quiero es para, como, los centrales abiertos, ¿no? eso, no. Listo, ahí es un problema de esa, lo que pasa es, alteración, alteración, a ver si es que siempre lo confundimos son, al revés, no fuimos, no fuimos, ahora sí va a entrar Quinterito, la magia colombiana, Pero antes, Ignacio Fernández, no se lo llevó el más, ¿quién es el ese? El más, el más. Está cerrado boca, River no tiene las ideas. Es que está duro, los tiene el balón y parece que les pica. Si ese boca está con esteroides. Está enterado. Uy, gol. Uy, si no son las defensas de River que están en la trampa. Vamos Ponci a la cuota de calidad. ¡No! Gol de River, gol de River, Lucas Prato, el oso. El oso. El oso. Me recupera y le pega asquineado al palo izquierdo. Ahí sí hicieron los cambios recién. No, madre. Uy, la impotencia, la impotencia. Se empiezan a tirar al suelo. No, nada. El verde River nunca le tira al suelo. Siempre he luchado. Ahí empieza. ¡Ah! Está asustado, hermanos. ¡Ah! ¡Métale, métale! ¡Métale, métale! ¿Qué toque? ¿Qué pasa? ¡Nooo! ¡Uy! ¡Que saca, bota! ¡El limite, el limite! ¡Jugando al limite! Y se prepara para cobrar. Hay un ataque constante. ¿Qué peligro? ¡Nooo! ¡Eso! Y se viene la manda misionaria, ¿no? y Juanfer Quintero, no ha hecho nada, ni le ha tocado no, en serio, era Quinterito, Quinterito, tiene que hacer la magia falta pues, falta, no tengo nada mal intención Juanfer, Juanfer, y se viene Juanfer, la magia y no cobraron nada, increíble, ese árbitro tiene la camiseta de boca debajo es anticolombiano, es antifútbol, es antimagia si se la partida, yo pegaré si, eso estaba para cargar no era gol, si era gol vamos Quinterito la magia, vamos Quinterito el oso el oso ay, pero usted no se porque se entregan y se quedan como espancados como que se quedan pensando como si le pesaran los guayes, ya no se Juanfer, seguimos Juanfer creo que hemos depositado muchas expectativas ¿como? ¿como? Juanfer, Juanfer oh, penal falta no, 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 no parezco en el cuadro, si el prensa si, de combo si Ignacio es Coco, Ignacio es Coco Ignacio es Coco Nachito, Nachito Ponganle Ponganle en la rosa ¿como? no se ah como como Ignacio Cora la entrada de San Romestre hay venga, gritanle hace su mano ah, parece el gol Sí, gol No, 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 no. Milton Casco, ay. Mueve muy bien el balón, bala bala. Bú, pavoano. Ay, como le vengan. Tu pico ahí, Manuel. Vamos por el tercero, vamos Juan Fer. Tiene que hacer la mar, hombrecito Juan Fer. Pero que, María. Jaja, tampoco. No, 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 no. Speaking, give me your bow. Jajaja. Edwin Cardona. Se mira el tiro. No, no, no. 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 A ver, veamos. Este. Bienvenidos chicos. Espectadores. Por segundo. A la ciudad de hoy. Evans Play. You get it YouTube. Y vamos a jugar uno de... Europeo, ¿no? Un partido europeo. Un partido europeo. Un partido europeo. Un partido europeo. A la gente de Europa. ¿De qué son hinchas? A ver. ¿De qué tipo son hinchas? Boca. Digo, Real Madrid. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Barcelona, el Atlético de Madrid. Tenemos solo esos tres de España. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, Barcelona. Barcelona. Barcelona, Real Madrid. El estadio... ...le día que no esté lloviendo, esa mierda. Si me lo esperes. Gol de Oro, sí, tiempo extra, penalti, estadio, Manuel Murillo Toro, Alfonso López, un metropolitano, es un colegio que es el más grande, es un lugar en Santa Marta, que puede venir en Santa Marta, ahí tienen varias camisetas, a jugar con esa biche, a ver qué, bienvenidos a la liga colombiana, vamos a los estadios, en paz, bueno, les llegó la hora, casi van a ver qué es lo que verdaderamente saben, aplica todo lo que sabes, qué gran espectáculo, se llenó el estadio, y aquí están las estrellas, los datos de este granSimuyto. ¡Tigo! Tigo! 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 Bueno, vamos a cuadrar la cámara. Me gustaría que me digan qué tal les ha parecido el juego. ¿A quién toca ganarle? Vamos a echar un Barcelona. ¿Y yo cuál soy? Real Madrid, sí, Barcelona. No, hagámosle. Me da molestia y me tengo que ir. Vamos a ver. Corrañero, que bueno. Corrañero. Deja jugar al Moreno. Al Daniel Moreno. ¿Cuál es continuar? ¿A usted? Listo. A Corrañero. Bueno, aquí se enfrentan dos grandes equipos. El Barcelona. Trabajero. Trabajero. Amarillo. Yo veo. Sí, sí, sí. Algo pasiva. Uff. Y sale con todo el Real Madrid. El Real Madrid. El Barcelona. Trabajero. Marcelo. A la chata y conocerla. Trabajero. Trabajero. Pase por no ser taquitos. Yo quiero jugar con... La de los D16 No, es grave ese El jugador de la madre Era como tronca esa cosa Era chistoso Ese tiene el Messi No, no, no Tenía que ser Claro, ese es el mejor El mejor Pero ahí tiene como un corte limitar Esa de Washington Vídeo, Vídeo Kul Tum Uy, si el artero Kul Tua también Esta cita no me da bien Kul Tua está como muy curtido Vídeo, Vídeo, Vídeo Se le pasó por la derecha Kul Tua A saber si es el saldo Como es el balón, ah, el balón Ooooo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Replay, Vídeo Retplay Bueno, vamos, vamos, a ver cuál es la que monta Vamos a... empatar bonne Darle vuelta Hagan sus apuestas Cuanto queda el partido ¿Qué nos vemos? No, pero ¿para dónde dice el pase? ¿Pero tú te traje? Javier Vargas, ¿cómo es? ¡Jurgo! Están quietos ¡Vale! ¿Cómo deja la mesa? ¡Vale! ¿Qué se vino? ¿Qué se vino? ¿Qué se vino? ¡Disco, disco! Debe estar Jamesito ¿Cómo está Jamesito en segundo tiempo? De 2018 ¡A quién echaron! ¡A quién echaron! ¡Vamos como raro! Algo brusco en su juego Y el ojo dio a Luchito Suárez Al pistolero ¡A lo bueno van! ¡Vale! ¡Espera! ¡No seas! ¡Uy! Pero a él le puede estar pegando con... ¡Con Messi! ¡Con Mesaya! ¡Mesaya! Necesita alteración Tiene que alterarse Tiene que alterarse Tiene que alterarse A ver quién es propicio ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para pegarle? Para... No sé quién es este delantero ahí Unir, dice ¿Qué? 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 La viña Sí Sí La dice Y... ¡Cobladores! ¡Uy! Le va a pegar Leo Messi Leo Mesaya Leo Mesaya ¿Le va a pegar Leo Messi? Leo Mesaya Francisco, le hicieron penas, lo robaron, lo robaron, lo robaron a las que han robado al Madrid, de una forma de morir es carada ahhh, se robaron, ahora sí en roja, ahora sí en tres manos Llamin espera Leonel Messi no vas a pasaaaaaar yo no tengo a Cristiano creo cabrón y creyoso y la hipotea es la hipotea la cadencia nooo gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pero quien fue? no lo se! no lo se! quien lo hizo? quien lo hizo? el cambio le cae ahí a ver, ahorita miramos en las estas oh pero que alguien para... se puso duro el partido a Leonel Messi lo tiene que le ande lo lindo es el mejor jugador del mundo y se viene Marcelo, Marcelo agachate ahí espera para agarrar el vuel corra, corra, agarrar el vuel este que es un velocista no, es que se olvida el vuel más rápido que ahí si le paso allá al mover no se que es como es eso lo iban a poner a munir ah no ahora si no me cambio el jugador uy estoy tirando directo pero va a tapar ay temo a matar el corno ay 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 ¡Ay, solo! ¡Noooo! ¡Valegas! ¡Valegas! ¡Qué golazo! ¡Uy! El traidor piqué ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo? Los rumores acá no tenemos nada con los traidor piqué No, si estuve para arriba a empatarle, bueno, pero vamos, esto solo es el primer tiempo. Es el partido para Jamesito, así es que está en la banca. Unas pilas. Karim Benzema de la Mantina, que es un nuevo jugador. Hacen una pared inútil. Que deriva en el gol de León en Messi. Ay, pero ese arquero. No, ese arquero salga. No, está haciendo. Jueguelo. Ay, ya pensé que había sido corne. ¿No fue corne? No. Vamos, Karim Benzema, bájala. Juega un bico en el balón, el ataque se hace más intenso. No. Pero, ¿por qué no le pega? Ay, los tiberos que bajaron, ahora sí roja. Ay, ahora sí gol de León en Messi. Gol de León en Antonio, José, Fernando. Ay, Madre. Ay, Courtois. Courtois va a ser el salvador de esta noche. El artífice de esta gran victoria del Madrid. Que lo tienen arrumado. Y se vino el gato, y se vino el gato, y se vino el gato. Francisco. No, pero no, se va a botar al piso. Al suelo. Qué bien. Los crocs. Francisco. Póngale un buen centro. No, 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 no. No, 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 no. Dos, uno. A ver, cómo hacemos. Qué corazón. Ay, cojo, cojo, cojo. I got it, babe. Ah. Ahí está. Ah, venga, pero ponga los cambios, los camioneros. Alteración. Alteración que se ha alterado. No, pero. Vea, está Nacho y él. Uy, no, no está ya. ¿Quién? No, ya no está. Jamás está, Vinicius. Ascente, o algo. Ahí lo echaron. Sí, pero ya no está. Se inicia el segundo tiempo. Vamos, Jamesito. Desde la banca está haciendo fuerza desde la tribuna. Esa imagen que ponen a decirle. De banca, así, de la banca de... Ah, sí. Pero como esa pasividad del Real Madrid, como son tan pasivos, ¿qué es lo que les pasa? Vamos, Croata. Y se vino Gareswe, Gareswe, Gareswe. Pero es que tampoco, si no flexionan, hombre. Hay que acordarse que toca pegarle con cinco horas de enteración. Y... No, vea. Se caigan a jugar. Oh, arqueros, Courtois. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a construir fútbol. Fútbol total. Fútbol total. Uy, no, pero... Claro que el arbitral influyó, no quitaron como dos penales. Y es que en las jugadas de la semana no vamos a estar analizando. ¡Ay, no! Si en las jugadas de la semana no se van a estar analizando esos dos penales que no, no, no pito el árbitro. Bueno, creo que fue un penalito. Fue una jugada dudosa acerca de la área. Que influenciaron claramente en el resultado del partido. Pero el Real Madrid lo va a ganar, lo va a ganar. ¡Lo va a ganar! ¡Ay, pero que se demora tanto en pegarle! Joder, Bale, le quiere hacer gol. ¡Balcas! ¡Pero fue el alemán! ¡Ey! ¡El alemán para alemán! ¡Alegan! ¡El alemán para alemán! ¡Vamos, vamos! Real Madrid, si se puede. Si está ya quedado todo el tiempo, bien. Está bien, va a ser tres golecitos. ¡Y se vino! ¡Y se vino el primero! ¡Qué calidad, qué calidad, qué calidad, qué calidad! Como les dije, Gareth Bale quiere hacer gol, quiere hacer gol. ¿Cómo se sacó el arquero? ¡Uy, dónde va a perderlo! ¡Qué frío anda! ¡Qué frío anda! ¡Y se puso con el cotejo! ¡Uy, se vino! Pero sí, no se vino. Tener aquí, Espano, de los millonarios. ¡De ocho a la ales que no sepersen! ¡Huelo! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! que os salgan todos que tocan darle la vuelta a la tortañero que cambio de frente para más disco disco nada pero si es que es humano va a tocar meter a vinicius alteración va a alterar hay disco maginesis ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí salió! Señoras y señores, acaban de salvarse la nueva ley Como lo dice la ley... ...y se fue... ¿Cómo no sirven a acapar clases de un andrés? ¿Y eso cuando se va a acapar de clases nos vamos a jugar ahí? ¿La revuelta de otra? No, viene el colegio. Sí. Ah, la universidad de China que otra es, o sea, nos vamos a jugar. Uy, no, este no corre mucho. ¡Noooo! El tiempo dice, no, nos vamos a ir a tiempo extra, golpe de oro, golpe de plata. ¿Colte oro, tío? Todavía sí, quién sabe, cómo no. ¿Y eso fue Vinicius? No sé, negro, el que más esperaba nada hizo. Uy, yo lo paso, el mejor. ¡Digo! Uy, salí jugando con maestría, pero ¿cómo va a caer en árbitro el Barcelona lista? No piso un penalti. No piso. Ah, no, porque yo creía que ganaba un penalti de una. No piso, ya. Gol de oro. ¿Gol de oro? Sí. Eso, habiendo cancha. Uy, el que haga el gol gana, mejor dicho, así como en la cancha del barrio. ¡Y se fue el gato! ¡Y se fue el gato! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Que se lo comió! ¡Vale, es ver! ¡Como no lo comiste! ¡Visto, es la concentración! ¡Entraron! Algo distraídos, atrás de Barcelona. ¡Qué toque! ¡Qué pasa! ¡Sacé, Iván! ¡Eso! ¿Cómo van a regalar un balón así, Balan? Por el momento... ¡Se lo regaló! ¡Vamos a unir! ¡Se lo regaló! El baldeo lo baila como una juicia, kanal ¿Cómo lo cagaste? ¿Por qué ibas a bajar un balón así? ¡Sergio! ¡Cómo la volaste! ¡Cómo la volaste! ¡Gol de oro! ¡Ya! ¡Listo! Sacamos el gol de oro, perdió el Real Madrid ¡Ahí queda el partido! Aquí vean como... Como se esquia fútbol Nos vemos... En una página final Si hacemos una raíz y ahí ya... Desconectamos... ¿Una qué? Una raíz Que no se siente Pero... ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay después? No va a desconectar No nos vamos a desconectar aún Aunque el Madrid perdió Yo soy del Barcelona Ahora... Ahora sí ¿Qué? ¿Apago? Sí ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!